En Avianca sabemos cómo conectar Centroamérica con Norteamérica a través de vuelos directos desde El Salvador a nueve ciudades en Estados Unidos y Canadá. Así se conecta Centroamérica. Avianca, miembro de Star Alliance. De lunes a domingo, el noticiero le mantiene informado con lo que sucede en el país y el mundo. Son lesionados y un fuerte congestionamiento vehicular fue el saldo de otro accidente de tránsito registrado esta mañana a la altura de Guasafa. Las noticias más recientes. Una llamada de alerta al sistema de emergencias 911 previno a las autoridades de objetos explosivos en un baño de la unidad médica de Santa Tecla. Lo que se encontró fueron dos botellas de cerveza, de vidrio y una botella de plástico con un poquito de gasolina. El reporte del clima. El frente frío es ese que se larga desde el Atlántico Norte hasta el área centroamericana. ¿Cuánto más va a durar? Pues escasamente, estamos hablando de 24, 36 horas. El noticiero. De lunes a viernes a la 1.30 y a las 8 de la noche. Y el noticiero fin de semana, 7 de la noche. Nuevos temas, mucha diversión. Interesantes entrevistas con invitados especiales. Ejercicios, baile, comida y muchos temas interesantes solo aquí en Grandiosa. Cada persona tiene un animal que lo representa en el calendario. O sea, no porque usted sea gallo va a ser realmente como dice que es el gallo. Porque muchas veces puede ser que vea reseca la pierna, pero también empiecen a aparecer arañitas vasculares. Entonces puede ser que tenga un problema ya de insuficiencia de noces. Pasatiempos. Fútbol. Pintar. Bailar. Jugar. Conducir. Gimnasio. No te lo pierdas de lunes a viernes por Canal 6. Grandiosas. El ejército trabaja en un experimento secreto. Él es Joe Bauer, nuestro primer sujeto para el experimento de hibernación. Bien, como ustedes saben, a través de los años, muchos de nuestros mejores pilotos, soldados y líderes militares pasan toda su carrera sin haber visto una batalla. Dulces sueños. Y lo envía al año 2505. ¡Vamos! 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 Y se convierte en la persona más inteligente en el mundo. Esto va por atrás. ¡Vamos! La Idiocracia. Martes 17 de enero a las 9 de la noche en Supercine. Conéctate a Canal 6. Sin duda alguna es considerado un virtuoso tanto en la guitarra eléctrica como en la acústica. Es uno de los grandes representantes de la fusión jazzística. Su carrera está...